Con disponibilidad de 500 mil dosis que se aplicarán por el sector salud, que son el IMSS y el Issste, el gobernador José Rosa Saizpuro Torres puso en marcha la campaña de vacunación para prevenir la influenza, iniciando con los trabajadores de salud y personas vulnerables, para luego llegar a todos los rincones del Estado. Hoy que inicia ya la temporada de lo que conocemos como la influenza estacional, que ahora se va a combinar con el COVID, o sea que puede coincidir esto y ante esa circunstancia pues tenemos que tomar medidas preventivas, por eso en el caso de Durango somos de los primeros tres estados en el país que estamos aplicando ya la vacuna para la influenza estacional para que ello nos permita pues evitar que se puedan contagiar a su vez tanto de influenza como de COVID y eso haga que genere un cuadro de salud todavía más crítico, por eso iniciamos a partir de hoy la vacunación primero al personal de salud y a todo el personal vulnerable, será de manera gradual para cualquier persona, si llega a una persona que le aplique la vacuna no importa que no esté necesariamente en una situación de vulnerabilidad, pero obviamente pues se le va a dar preferencia ahorita a quienes están en esa situación, decirles que en su conjunto entre el seguro, el ISTE y la Secretaría de Salud tenemos ahorita contempladas aplicar aproximadamente 500 mil dosis de vacunas, de las cuales la Secretaría de Salud dará directamente 200 mil y si hay necesidad desde luego de contar con más dosis de vacunas lo vamos a hacer, pero ahorita ahorita ya tenemos la garantía de ello, sé que el seguro social y el ISTE están ya por contar con ese respaldo, está por llegarles las dosis, la Secretaría de Salud ya empezó, empezaron a llegar a llegarnos y en cuanto tuvimos ya la vacuna pues la vamos a aplicar como una medida preventiva, hay que decirlo hoy iniciamos mucho antes que los tiempos que en otros años se consideraban como los normales, en otros años empezábamos a finales del mes de octubre, ahora lo estamos haciendo a finales del mes de septiembre, pero ¿por qué? porque queremos adelantarnos para tener una mejor prevención y evitar que se puedan combinar tanto la influenza como el COVID-19.